Hola, ¿cómo le va? Bien, espero que esté yendo bien. Este video surge a través de un... Estaba recién en el foro, en el grupo de Unity 3D Español, y este señor, que es Juan H. Regules, hizo una consulta acerca de cómo ocuparme, que acerque sus builds, básicamente, para Android ocuparme en el espacio, ¿no? Y ahí, entonces, en el debate, se me... Estaba bastante interesante, hay bastante gente, es que sabe bastante. Yo, obviamente, yo no estoy adentro a ellas, pero bueno, yo trato de aportar lo mío, de lo poquito a lo poquito que pueda, ¿bien? Entonces, estamos en un debate con el señor aquí, con el señor... Bueno, ahí está, Luis Enrique Pulido, ¿bien? Acerca de que una forma de optimizar sería comprimiendo la música, ¿bien? En este caso, sería comprimiendo el sonido. Bien, entonces, vamos a ver. Yo quería mostrarles en este, más o menos, cómo comprimir el sonido, y qué cosas tener en cuenta para comprimir el sonido en Unity, ¿bien? Lo primero, más interesante, es que vamos a tener en cuenta que, depende de la plataforma que nosotros vayamos a utilizar, va a cambiar eso, ¿bien? Por ejemplo, aquí tenemos por defecto, ¿bien? Nosotros podríamos, dentro de, por ejemplo, estamos en PC, ¿bien? Sería Mac, Linux y Standard, PC, Mac, Linux, o lo que sería Android. Eso podremos sobreescribir, podemos hacer que la misma canción, o el mismo pedazo de audio, en un formato, ¿bien? O sea, para PC sale de una forma, y para Android sale de otra, ¿bien? Más que nada, más que nada, para, porque en Android, vamos a querer hacer precisamente eso, porque tenemos que hacer que las widgets sean más pequeñas, vamos a comprimir un poco más. En PC no necesitamos comprimir tanto, y podemos tener, podemos tener un mejor sonido, ¿bien? En lo mejor calidad de sonido, ¿bien? Vamos a ir viendo todas las cosas que podemos hacerle a un archivo de audio, ¿bien? La forma de importar un archivo de audio es la simple, es muy simple, y es importar new assets, y ya está, buscarlo, ¿no? ¿bien? En mi caso yo tengo acá un archivo que está en formato WAV, ¿bien? Que por defecto pesa muchísimo, muchísimo, pesa muchísimo, entre comillas, ¿no? Pesa 69 megas y son 4 minutos, son 6 minutos, 7 minutos nada más, ¿bien? Es un archivo bastante pesado, ¿bien? Sacamos, lo primero que vamos a entender es, primero queda dos cosas, primero, ¿qué es el force to mono? ¿bien? ¿Qué significa acá el forzar a mono? Y después, ¿por qué pesa tanto el archivo, bien? Lo primero, el forzar mono sería que la pista, en vez de tener dos canales, tenga uno, y creo acá que es dividir el audio, o sea, salga el mismo audio por ambos lados, ¿bien? Esto pasa, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una canción, por lo general tendría que tener dos pistas, ¿bien? Las pistas tendrían que ser independientes, es decir, que lo que sale de un lado, salga diferente del otro lado, ¿bien? Eso es por lo general, de hecho, la mayoría de las veces, actualmente, la música se basa en un doble mono, ¿bien? Es decir, que de un lado y de otro salga lo mismo. En este caso, en el caso de lo que sean efectos, ese tipo de cosas, por lo general, vamos a agregar, o sea, vamos a hacer, van a hacer pistas mono, ¿bien? Van a hacer un efecto y nada más, ¿no? Entonces, vamos a poner, forzar tu mono, que va a hacer básicamente, van a ver que ahora, cuando yo pongo forzar a mono, baja a la mitad el tamaño, ¿por qué? Porque en vez de ser dos canales, va a ser uno solo, y lo que va a hacer el programa es pasar ese solo canal por los dos lados, ¿bien? Vemos aquí que pasó de 69 a 34, ya tenemos un 50% de compresión, ¿bien? Si hacemos el caso, ¿bien? Tratamos a ahorrar un espacio. Lo siguiente que ya nos toca es cambiar el formato de, lo que nos tocaría sería normalizar, normalizar lo que va a hacer es que no va a permitir picos muy altos, o sea, que nunca vamos a tener sonidos muy molestos, sonidos muy altos. Después sería, cargar en background, long, in background, sería que se fuera cargando del inicio, ¿bien? Entonces, cuando nosotros cargamos la escena donde está ese audio, se cargaría por defecto, lo cual estaría bien, se podría poner. ¿bien? Vamos aquí, los tipos de carga que vamos a tener, ¿bien? Descompress, onload, es lo que se utilizaría normalmente para PC, que es que se va descomprimiendo a medida que se va cargando, ¿bien? Eso es lo que se iría descomprimiendo, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos el archivo comprimido, y cuando se va cargando el sonido, se va descomprimiendo, ¿bien? Eso consume más recursos, pero no tantos como para que afecte a una PC, ¿bien? Y el otro que tendríamos sería streaming, que streaming sería, yo creo, lo más recomendable para Android, porque básicamente lo que va a hacer es, lo va a ir, es parecido al, a ver, El streaming básicamente es una forma de que el archivo no se cargue todo al mismo tiempo, sino que se vaya cargando de a pedacitos, ¿bien? Es como nosotros vamos viendo un video en YouTube, estamos viendo, estamos viendo vía streaming, entonces nosotros no se carga todo el video, sino que se va cargando ese apacito que yo pongo, a no ser que obviamente ponga el video, deja una pausa y se va a cargar todo, pero si no, se va a ir cargando de a trocitos, eso sería streaming, y eso sería quizá lo más correcto para Android, ¿bien? Y por lo que lo va a audio data, bueno, sería, ya le digo, es precargar el audio, eso sería, ¿bien? Y acá vamos a lo interesante, que es los tres formatos de audio, los tres formatos de compresión que tenemos, ¿bien? Tenemos el formato PCM, que formato PCM es un formato Lowless, mínimamente, ¿qué es un formato Lowless? Formato Lowless es un formato que se cumplirá la información sin pérdida de ella, ¿sí? Es compresión sin pérdida, ¿básicamente quiere decir que la información, o sea, el archivo de audio va a ser, siempre se va a volver al archivo original, ¿bien? Hay formas de volver al archivo original, en cambio, lo que sería, lo que es formato de compresión LOSI, que sería al contrario de Lowless, es un formato destructivo, si vamos a ser el caso, Lowless no destruye, o sea, conserva la información original, y Lowless sí, es destructivo, ¿bien? Entonces, todo lo que sea, Borbis, como ADMCP, que son los dos formatos que nos permiten comprimir acá en Unity, son formatos destructivos, entonces, desde ese, por lo menos de esa pista, nunca nosotros no vamos a poder volver al original, ¿bien? O sea, que si nosotros comprimimos, de tal forma que se distorsiona la música, o perdamos mucha calidad, no vamos a volver a volver a volver atrás, ¿bien? Por eso es recomendable, cuando trabajamos con audio, es nunca borrar la pista original, ¿bien? Entonces, yo la importo acá, y la dejo donde está originalmente, por si llega a pasar algo, entonces, si no me gusta, borro esa, y vuelvo a la original, ¿bien? Entonces, los dos formatos que tendríamos son, el ACDP, ¿bien? ADPCM, que sería un formato intermedio, es un formato lossy, es un formato con pérdida de calidad, pero no es tan agresivo como si sería el Borbis, ¿bien? Vamos a poner, aplicar, por ejemplo, y vamos a ver que de 34 se va a ir a unos 4 megas, más o menos, ¿bien? Y lo que sería Borbis, sería el formato, si vamos al caso, más parecido a lo que sería MP3, ¿bien? Vemos, de 69 a 9, igual, para una canción de 7 minutos, todavía 9 megas, todavía sigue siendo bastante, ¿bien? Y después aquí vamos a ver, lo que sería el Sample Rate, Sample Rate, básicamente, es la frecuencia de mostreo que tiene la música, ¿bien? Por defecto, cuando nosotros grabamos, nosotros escuchamos música, siempre está en 44.100, ¿bien? Que es el estándar, ¿bien? Lo que pasa es que cuando se suele grabar, se suele grabar, o en formatos como 44.800, o en formatos como 99.600, que son, es una frecuencia de mostreo muy alta, para que nosotros podamos editar bien ese sonido, ¿bien? Obviamente después, cuando nosotros vamos a sacarlo, nosotros vamos a exportarlo, los equipos convencionales, tanto los parlantes, los oleculares, no trabajan con ese tipo de frecuencias, entonces, sería inútil exportar a esa frecuencia, ¿bien? Entonces, lo que yo suelo hacer acá, siempre es optimizar Sample Rate, ¿bien? Eso sería una, o directamente Override Sample Rate, y en Override siempre lo pongo este, que es 44.100, que es el más normal, es el estándar a día de hoy, ¿bien? Para tener frecuencias más altas, necesitamos tarjetas de sonidos de buena calidad, ¿bien? A día de hoy, el estándar sería de 44.100, o sea, que lo podíamos aplicar, ya más o menos tendríamos, ya más o menos tendríamos visto todos los componentes. Ahora, el otro formato de compresión es el Borbis. Borbis, básicamente, es un formato de compresión, Lowless, ¿bien? Perdón, Lossy, que lo que nos permite es, no, yo este lo voy a dejar así, este lo voy a dejar así, ¿bien? Esto sería el default, ¿bien? Yo lo que hay que hacer es que en PC no lo voy a, no lo voy a sobreescribir, lo que sí voy a sobreescribir sea para Android, ¿bien? En Android yo le voy a poner que haga streaming y en Android yo le voy a cambiar el formato, como ven, me voy a intentar usar Borbis o MP3, ¿bien? Yo voy a poner Borbis, que es el que yo le digo, es un formato con pérdida de calidad, ¿bien? Normalmente yo le digo que si es una canción, o sea, si es música, ¿bien? Y si es música de fondo o que es música ambiental, podemos llevarlo hasta, no sé, hasta 40%, póngale 40%, se va a comprimir mucho la información, pero es usualmente música de fondo, no va a afectar tanto, ¿bien? En donde sí afectaría, por ejemplo, si comprimimos demasiado la información es cuando tenemos que afectar el sonido, en este caso, por ejemplo, si es pasos o si hay momentos en donde hay pasos y también hay silencios, ¿bien? En ese tipo de casos, capaz que si comprimimos demasiado la información, comprimimos demasiado la música, va a quedar feo, ¿bien? Y ahí, por ejemplo, ya vamos, de 69, que es lo que pesa originalmente, a 2 MB, lo cual es muchísimo, es una compresión bastante, bastante agresiva, ¿bien? Esto, esta sería la compresión, creo yo, la más correcta para Android, ¿bien? Y eso podríamos bajar incluso, acá tendremos que poner a reproducir en sí mismo, ¿bien? Yo ahora estoy grabando el audio de la computadora, así que no servía mucho, pero bueno, acá tendremos que poner a reproducir nosotros el audio, escucharlo como suena, ¿bien? Y si nos gusta, dejarlo así, ¿bien? Pero si vemos que está muy comprimido, subir un poquito acá, la calidad de 40, 50 o 60, ¿bien? O si vemos que todavía se puede bajar un poco más, ¿bien? Porque son pocos instrumentos, cosas por el estilo, sería seguir bajando, ¿bien? Yo podría ponerlo en 30%, pero en este caso, en esta pista en particular, creo que en 30%, perdería mucha calidad, ¿bien? Perdería bastante calidad, porque es una pista donde hay, donde hay guitarras eléctricas, o sea, donde hay muchos efectos, muchas cosas, entonces, si cumplimos demasiado, va a quedar feo, ¿bien? Entonces, esto sería más o menos todo, ¿bien? Ya vimos lo que es el sample rate, lo que es el, la compresión, y más o menos, vimos la diferencia entre PC y Android, ¿bien? Otro detalle que también es que, también tenemos que nombrarlo, porque aparece acá, que es Ambison, ¿bien? Ambisonic es un, es una forma que se utiliza para, se usa para grabar el sonido, ¿bien? Básicamente que es una forma de grabar el sonido, que, imita, el 5.1, ¿bien? Entonces, con un sonido 2.0, básicamente es un sonido estéreo, podríamos tener una profundidad, ¿bien? Como si fuera, si se usara un 5.1, el problema que hay con el, con el Ambison, el Ambisonic, es que, hay que grabar la pista de esa forma, ¿bien? Entonces, nosotros no prácticamente vamos a usar, a no ser que nosotros hablemos una canción, con múltiples, con, una grabación, hagamos una grabación con múltiples, múltiples micrófonos, y después, en postproducción, utilicemos Ambison, para, para ecualizarla, a no ser que hagamos eso, en realidad, Ambison, no la vamos a utilizar, porque no nos serviría para otra cosa, ¿bien? Eso es lo que hace, básicamente, la Ambison, es, emular un sueño de 1.1, a través de 2.0, ¿bien? O sea, a través de dos parlantes, pero para eso, ya digo, para eso, las pistas de audio, tienen que estar preparadas, para grabar de esa forma, ¿bien? Entonces, eso más o menos, sería todo, video corto, me quedó bien, bien, 13 minutos, estaríamos bien, ahora sí, hasta luego.